Just remind you that the English narrated version of this video is also available on the channel. Hola Kitsunes. Hoy les traigo otro asombroso video de nuestra pasión por la colección de Funko Pops y la cultura popular. En esta ocasión veremos el Funko Pop del personaje Black Adam, proveniente de los cómics de DC. Alrededor del año 1200 a.C., Shazam se convirtió en el sumo sacerdote del faraón Ramses II de Egipto. A medida que el hechicero se hizo mayor, buscó un campeón que heredara sus poderes. El joven Teth Adam de Kandak impresionó al hechicero por su sentido de la justicia y la decencia, pero antes de que Shazam le entregara sus poderes, su hija Blaze hizo un pacto con el dios Zed. Cuando Teth Adam pronunció la palabra Shazam no ganó los poderes del hechicero, sino los de seis dioses egipcios. Shu, Eru, Amon, Seuti, Aton y Mehen. Como dice el refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente. Mighty Adam finalmente se corrompió con sus nuevas habilidades, convirtiéndose en Black Adam. Derrocó y asesinó al faraón y se proclamó gobernante del mundo, incapaz de recuperar los poderes que le había otorgado a Teth Adam. El mago Shazam lo desterró a la estrella más distante conocida. Le tomó 5.000 años, pero Black Adam voló de regreso a casa a través del espacio. Black Adam tiene una resistencia, una fuerza y una velocidad casi ilimitadas, poderes que lo acercaban mucho a los de Shazam o Superman. Una vasta sabiduría académica, lo que le permitió acceder a la mayoría de los hechos científicos y aprender casi todos los idiomas de la Tierra. También puede volar a velocidades supersónicas, además que en su forma superpoderosa casi no envejece. Este Funko Pop lleva el número 348 correspondiente a la serie Pop Heroes y fue lanzado en el año 2020. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video Kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.